está claro así que te comportas como de alto rango está claro ok bien tú eres el de más alto rango ahí bien qué pasó quién eres tú y habla habla puedes hablar puedes hablar compórtate como de alto rango en el nombre de jesús te comportas como de alto rango ok a ver qué pasó cuéntame qué pasó porque tú estás ahí qué pasó qué pasó tú eres destructor tú eres destructor a ver habla bien habla bien en nombre de jesús habla bien y déjala tranquila ver compuérdate como de alto rango ok puedes hablar bien tranquila y está claro en el nombre de mi señor jesucristo todo es de orden así que te mantienes ahí bien eres destructor bien porque tomates a ella porque la tomó atrás a ella y y aquí quiero buscar habla bien en el nombre de jesús habla bien y claro fuerte y claro está claro en el nombre de jesús hablas claro en el nombre de jesús claro bien tú cuántos reinos tienes ahí bajo tu cargo cuántos tienen cuando reinos tienes bajo tu cargo cuántos 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 número número lo puedes sustentar al tetrón de jehová dios que tienes mil reinos sí en la vida de ella o en la familia explícate de ella o de sus suegros es de sus suegros de sus suegros lo puedes destruir destruir